Conoceremos un mamífero solitario con una visión seis veces mejor que la de los humanos. Es un felino con excelente capacidad de natación y está en peligro de extinción. ¿Sabes de quién estoy hablando? Acompáñame a conocer un poco más sobre el tigre de Sumatra. ¿Qué es la especie en peligro de extinción? Consideramos una especie en peligro de extinción cuando todos los representantes de esta corren el riesgo de desaparecer de la tierra. Actualmente existen un aproximado de 5200 especies animales en peligro de extinción. El tigre de Sumatra es el más pequeño de los tigres, pero no deja de ser un animal de porte majestuoso e imponente. Estos individuos poseen cabeza grande, larga cola y bigotes en torno a la boca. Poseen un denso pelaje de color anaranjado oscuro, con franjas negras y gruesas que se extienden a través del cuerpo. Este patrón de color le permite camuflarse mejor en su hábitat. Como su nombre lo menciona, este animal tiene una distribución principalmente en la isla de Sumatra, la cual pertenece a Indonesia, ubicada en el sureste asiático. Los tigres viven en los bosques de las llanuras y tierras bajas, así como los de la montaña y en muchas áreas no protegidas. ¿Sabías que cada tigre de Sumatra es único? ¡Claro! No existen dos tigres de Sumatra con las rayas iguales. Siempre tienen alguna peculiaridad que permite a los biólogos distinguir distintos ejemplares. Los tigres de Sumatra son animales carnívoros, comen cualquier cosa que puedan cazar, normalmente jabalís y ciervos, pero a veces algunas aves, peces o incluso cocodrilos. Los orangutanes también podrían ser una presa, pero los tigres los cazan en muy raras ocasiones, debido a que estos primates bajan muy pocas veces de los árboles. El tigre de Sumatra puede alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora. ¡Bastante rápido, ¿verdad? Cuando caza, se mueve en contra del viento para evitar ser descubierto por el olor de su cuerpo. Además, este animalito es un excelente nadador. Puede sorprender y cazar presas incluso en el agua. Los tigres de Sumatra pueden reproducirse en cualquier época del año, aunque crían más frecuentemente en invierno o primavera. El periodo de gestación de estos animalitos es alrededor de 100 días. Normalmente tienen dos o tres cachorros, aunque pueden llegar a seis. Las crías nacen ciegas y pesan aproximadamente 1.2 kilogramos cada una. Los cachorros abandonan la madriguera por primera vez a las dos semanas de edad y aprenden a cazar a los seis meses. Así que pueden cazar por sí mismos a los 18 meses y a los dos años ya son completamente independientes. Los machos miden en promedio 2.30 metros de longitud y pesan entre 100 y 140 kilogramos. Por otro lado, las hembras miden alrededor de 2.20 metros de largo y tienen un peso que oscila entre 75 y 110 kilogramos. En libertad, un tigre de Sumatra vive alrededor de 12 años y en cautiverio puede llegar a vivir aproximadamente 18 años. Actualmente quedan alrededor de 400 ejemplares en todo el mundo. Cabe mencionar que el tigre de Sumatra es la subespecie de tigre más amenazada. De acuerdo a la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el tigre de Sumatra se encuentra en la categoría en peligro crítico. Sus poblaciones se están reduciendo a un ritmo alarmante. Las causas de la reducción de individuos son la pérdida y fragmentación de hábitat, los conflictos con los seres humanos y claro, la caza furtiva que éste realiza con el objetivo de comerciar de forma ilegal con partes de su cuerpo o con un tigre vivo o muerto. Sin lugar a dudas, Dios fue realmente creativo y maravilloso al diseñar diversas especies de animales con detalles especiales que caracterizan a cada una de ellas. Recuerda, detener la extinción de las especies animales depende totalmente de todos los seres humanos. Dios nos encomendó cuidar de ellas, siendo nuestra responsabilidad por mandato celestial proteger cada una de las mismas.